Gracias a las ventas que tuvo la canción Juliantla durante el año de 1981 Tenemos en el disco de colección de Los Doce Grandes de Siempre en Domingo a Joan Sebastián, el compositor e intérprete de esta canción ¿Juliantla es una canción biográfica? No precisamente, más bien es una canción que surgió por el amor que le tengo a mi pueblo y a mi gente Porque no hablo precisamente de toda mi trayectoria a través de la vida, sino de la añoranza que en determinado momento sentí por mi pueblo ¿Dónde queda Juliantla? Juliantla está a un lado de Taxco, en las montañas frente a Taxco, exactamente Yendo de aquí para, o sea de México a Taxco, a la izquierda antes de llegar a Taxco, las montañitas de enfrente ¿Cuántos años viviste ahí? Bueno, yo vivía en Juliantla realmente muy poco Muy poco porque mi vida transcurrió, quizá por ser tan bonita, sentí que transcurrió muy rápido Yo viví nada más ahí hasta los ocho años A los ocho años por la necesidad de salir a estudiar, la preocupación de mi padre por que estudiáramos Me fui a Guanajuato a estudiar, después regresé a Morelos y constantemente visitaba Juliantla Después de los ocho años, o sea cuando dejé el pueblo a los ocho años, regresé otra vez a los doce años ¿En ese tiempo tú querías componer, querías ser cantante? Bueno, precisamente cuando... hay algo curioso al respecto de Juliantla y de mi andar por el mundo Cuando yo llegué a Guanajuato, en el segundo año de primaria, o nos encargaron, mejor dicho la maestra, que hiciéramos una composición Entonces fue el primer problema que me causó mis locuras Resulta que nos dijo, hagan una composición de lo que quieran Y los primeros versos que yo recuerdo decían así Hay un pueblo que está en la montaña, sin bullicio ni ruido de coches Tiene un sol que de luces lo baña y una luna que alumbra sus noches ¡Qué lindo! Entonces la maestra cuando vio eso, no me creyó, yo tenía ocho años Y me forzaba a que le dijera quién era, a dónde lo había copiado, a quién era el autor Y después de eso la convencí y siempre tuvo atenciones bonitas para conmigo Yo creo que de ahí realmente vienen las raíces de Juliantla, ¿no? De lo que ahora escribiste y que ha sido un hit Bueno, yo creo que sí, siempre añoré a mi pueblo Y de alguna manera siempre pensé así, muy hermoso, de mi pueblo Y sigo pensando hasta la fecha, ayer estuve ahí Y de verdad se respira un aire a tranquilidad, a libertad, muy bonito Seguramente que para el año entrante vas a tener nuevas canciones dedicadas a ella O a lo que te ayudó a concebir emocionalmente, ¿no crees? Bueno, yo creo que sí Porque de alguna manera siempre he estado cantándole a la campiña Porque son mis raíces, ¿no? Entonces no creo que deje yo de cantarle precisamente al campo y a la gente